Después de los señalamientos hechos por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respecto al recorte de las participaciones federales al Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las participaciones federales se han entregado como por ley corresponde. Y no les debemos nada, o sea, estamos al día. Incluso el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que la federación no le debe nada a ninguna entidad federativa. Pero en un sentido estricto no hemos hecho ningún recorte a ninguna entidad federativa. No obstante, distintos municipios han denunciado la falta de participaciones federales por parte del gobierno. Incluso la presidenta municipal de Iztapaluca refirió el pasado 11 de noviembre las afectaciones que traerá la mala repartición del presupuesto y denunció que en el 2019 a 2021 el recurso destinado a los municipios es grosamente menor al de años anteriores. El 85% de ese dinero de los mexicanos lo va a disponer el Ejecutivo. Solo el 12% se va a distribuir a los estados y el 3% a los municipios. Y en este año del 2021 se prevé que reciba poco menos de 900 millones de pesos distribuido en las participaciones y en los poquísimos programas federales. Para Canal 6, Pepe Arriaga.